Música Empecé a escuchar unos ruidos extraños aquí en mi casa Y aparte hay un aroma afetida Parece que hay alguien allá afuera, pero... No se ve nadie Aquí está mi esposa Una de mis hijas Este tiene... Llevo apenas unos días que... Que se empezó a hacer hasta aquí, así en mi casa Pero... Es un poco extraño Acá unas... Otras hijas Escuché unos ruidos extraños aquí abajo Como de que si no hubiera alguien aquí adentro No hay, ¿verdad? No hay, ¿verdad? No hay, ¿verdad? No hay, ¿verdad? No hay, pero... No hay, ¿verdad? No hay, no hay, no hay, no hay, no hay... Es un nace Pasa algo raro con el reloj ¡Gracias! 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 ¡Gracias!